Ahí venimos, ahí venimos. Se viene combate de MMA entre Cristian Domínguez y Martín Alarcón. Categoría 84 tiros a la distancia de 3 rounds, querida Paloma. ¿Y qué sabemos de ellos? Para empezar, esto es un super clásico. Goa contra Nueva Unión. Son las dos academias más grandes del MMA nacional y cada vez que se enfrentan, sus hinchadas ponen muchísima pasión. Y ahora sigue el round número 1. Así es, comienza el primer round, señores. Es Cristian Domínguez con un pantalón, en realidad una calza negra con algunos vivos verdes y su rival negro con vivos rojos, líneas rojas, el de Goa, Martín Alarcón. Se lo ve más plantado a Domínguez, como buscando golpes de puño con efectividad. Ahora va con derecha. Y ahora busca golpe al cuerpo. Izquierda para Alarcón. Están combatiendo de pie. O como bien se dice, streaking. Es la primera vez que en este año vamos a comentar MMA en este ciclo que es Noche de Combates. Así que acuérdense que la acción no van a ser golpes solamente, sino que después del derribo todo continúa en el piso con el grappling. Me gusta este combate, Paloma, porque están de pie y también están ofreciendo una espectacularidad al público, ¿no? Así es. Buenas manos. Así es. Va con mano al hígado ahora. Domínguez responde al Alarcón, que no le gustó nada. Atención. Domínguez con izquierda ahora. Izquierda, derecha. Buena derecha ahora, atención. Volgada y ahora que intenta buscar la llave su rival. Y ahora encontró el suelo. Y sí, Paloma, decime. Que lo que estaba buscando era un derribo. Mientras buscaba el derribo Domínguez, Alarcón defendía. Buscó el derribo de una pierna, se llama single leg. Ahora está buscando pasar la guardia. Muy bien. Ahora Domínguez intenta... Situación que, obviamente, el MMA, uno de los principales objetivos es encontrar esta posición con mayor comodidad, ¿no, Paloma? Lo que busca el que está por arriba es pasar la guardia. Pasar la guardia significa poner todo el cuerpo de un lado o del otro lado de las piernas del oponente. El que está contra la reja trataba de meter a su rival en la guardia. Aquí estamos. Volvieron a la acción de pie. Volvieron a la acción de pie. Alarcón ahora está contra la reja. Y es Domínguez el que está buscando derribarlo. Domínguez busca derribar a Alarcón. Mientras mete rodillas. ¿Cómo lo ves, Emanuel, querido? Lo veo muy intenso y que por momentos, como decís, buscan pasar la guardia continuamente. Pero ahora, rojo con derecha, Domínguez. Atención que empezó a ponerse reanido el combate. Tiene momentos, ¿no, Paloma? Tuvimos momentos de mucha acción, tanto de pie como en el suelo. Va ahora con... Intentó frontal a Alarcón. Izquierda ahora de Domínguez. Y ahora sí. Hermoso tackle. Ahí estamos. Buen tackle ahora. Por parte de Alarcón que... Y vemos atentamente al rincón, ¿no? De Alarcón. Team Goa. Con Fabio Martino y Guido Astengo. Empezó a buscar el triángulo. Atención, Alarcón está buscando el triángulo. Pudo salir. ¡Viva! Un combate que, minuto a minuto, segundo a segundo, tiene entretenido el público. Porque siempre responde Alarcón, mientras que Domínguez intenta con golpes de puño. Pero también tenemos un Alarcón que está defensivo. Y ahora nuevamente va con Rodillo y responde con Rodillo también. Domínguez, derecha, ahora trabaja bien. En la quijada de Domínguez Alarcón. Va con Lowe. Otro Lowe más. Derecha de Domínguez. ¿Qué posición es más cómoda? Paloma en la jaula. Ahí vemos cómo trabajan en situación de piso. En este momento tenemos una posición que se llama 100 kilos o dominio lateral. De ahí pasó a Rodillo al pecho. El hombre busca la llave de brazo. Atención que busca la llave de brazo. No la consiguió. Volvemos a la guardia de Mariposa. Desde la guardia Mariposa se buscan inversiones. Por encima convienen los golpes. Así es. Últimos segundos del primer round. Y se nos fue el primer round entre Cristian Domínguez y Martín Alarcón. Categoría 84 kilos. Y me gustaría saber tu análisis, Paloma. Una pelea muy cambiante. ¿Vos a quién viste superior en el striking, que es tu especialidad? Lo vi superior a Domínguez, pero me sorprendió. Es como que me descolocó que Alarcón respondió también. Entonces es como que ahí empecé a notar que había cierta paridad. Primero Domínguez, pero después se puso parejo. Segundos afuera. Se viene el segundo round. Aquí por Directive Sports para toda América Latina. Ahí estamos. El Cardo Coronel como árbitro. Y comienza el segundo round. Va con la izquierda Domínguez, que trabaja bien con ese cross. Intenta a veces tirarlo boleado, pero no llega a concretar. No lleva a efectivizar con ese golpe importante. Y ahora donde Alarcón retrocede. Mira, espía. Derecha ahora. Buscando el tackle a dos piernas. Ahora el tackle a una pierna. Está logrando llevarlo al piso. Está logrando llevar al piso Domínguez Alarcón. Está tratando de pasar la guardia. Tiene que llegar a la posición de control lateral. Tiene la media guardia. Tiene la media guardia Alarcón. Golpea desde la posición por encima Domínguez. Concretó la guardia. O sigue en la media guardia. No alcanzo a ver. El hombre de Gua por debajo. Fijate cómo jadean los dos, Emanuel. Sí, la verdad que impresionante, ¿no? La situación del piso es muy cansadora. Atención que ahora intenta con golpes de puño Domínguez. Recordamos al público, Domínguez con calza negra, con algunos puntitos verdes. La verdad que las calzas hoy, los pantalones fueron medio raros, ¿eh? Y también Alarcón con short negro y líneas rojas. Ni siquiera son vivos. En este segundo round de MMA que podemos ver un combate entre dos academias muy respetadas, muy conocidas, ¿no, Paloma? Son las principales academias del país, las que más competidores tienen y las que siempre también llevan más hinchada a todos los eventos. Vamos a ver si con esa media guardia, media mariposa, puede sacarse de encima el hombre de Gua al hombre de Nueva Unión. Mientras amarra con los brazos para evitar el golpeo, quien está por encima siempre puede elegir si golpeara. Ahí está. En cuanto salió del agarre, comenzó el golpeo. Muy bien, querida Paloma. Atención que ahora respondió con un golpe de puño con derecha al Alarcón. Siguen trabajando. Atención que está buscando la espalda Domínguez. Está buscando ganar la espalda. Tiene una buena posición. Ya mete un gancho, ya mete un gancho. Si mete el otro, no pudo. Qué difícil que es, ¿eh? Qué difícil que es lograr ese momento de mancomunión, ¿no, Paloma? Porque las técnicas, ¿cómo se van chocando y enfrentando, no? Continuamente. Así es, buenas transiciones. Llamamos transiciones a la situación entre una posición y otra. En Jiu Jitsu cada posición tiene un nombre. Para el desconocedor parece un nudo humano, pero por ejemplo esto se llama guardia abierta. Desde la guardia abierta salen muchas omisiones. Mientras que el hombre que está por encima tiene que pasar la guardia a golpear. Incluso como dice Paloma, el Jiu Jitsu es el deporte insignia, ¿no? Del MMA y los árbitros normalmente suelen ser o suelen venir de ese palo, independiente de que en este momento coronel sea o no del palo, pero de MMA, pero siempre vienen de lo que es Jiu Jitsu como deporte inicial, ¿no, Paloma? Es que el que no conoce el Jiu Jitsu no puede comprender el MMA. A veces hablamos de que de pie es fácil saber quién pegó y quién recibió la piña. En el suelo es difícil saber quién está dominando si no conoces la técnica. Atenta mirada del árbitro Edgardo Coronel. En este segundo round recordamos que son rounds de cinco minutos. Y es mucho tiempo, ¿no, en la jaula, Paloma? Es mucho tiempo, Manuel, y es mucho el desgaste. Para quien no lo practicó, no te das una idea lo que cansa, tener un tipo encima y tratar de sacártelo, o bien tener un tipo por debajo y tratar de someterlo. Ahí busca la separación, Coronel. Nuevamente de pie. Cuerpo, cuerpo, infighting. Va con un low que no llega a destino. Se los ven muy magullosos los dos, Paloma, ¿eh? Buena derecha ahora, atención, por parte de Alarcón. Va con frontal, un Alarcón que va remontando. Ahora con patada, alta tensión. Derecha, otra derecha más. Intenta llevárselo por delante Alarcón a Domínguez. Va con rodilla ahora. Nuevamente. Lo que te decía, Paloma, Alarcón responde siempre los avances de Domínguez. Cuando están en infighting, de pie. Va con derecha ahora, Alarcón, que tiene un récord de una pelea ganada, una pelea perdida. Mientras que Domínguez, una sola pelea ganada. El hombre de Goa, que en este momento busca volver a llevar la acción al piso. O ponerse de pie. Se puso de pie. Ahora busca el tacle. El hombre de Goa busca el tacle. El de Nueva Unión resiste. Va con rodilla ahora. Último segundo. Se nos va el segundo round. De una pelea vibrante. Que si bien tuvo mucha situación de piso. Cuando tuvieron de pie, la verdad que... Tuvo mucho por delante. Y también muchos golpes de puño. Se los ve a los dos muy magullados. Un combate atractivo. Más allá de que muchas veces los espectadores... Es como que cuando están en piso. Suelen ponerse de alguna manera como expectantes, impacientes. Sin embargo, gustó cómo enfrentaban las técnicas y también querían imponer su estilo, ¿no? Es así, Emanuel. Yo lo sé. Yo me emociono cuando van al piso, pero la mayoría de la gente prefiere ver la pelea de pie. Es todo el tiempo un choque de técnicas y estrategias. Realmente el trabajo es muy bueno por parte de los dos competidores, ¿no, Paloma? Así es. Chocan la mano y comienzan el último round. Buena derecha, ahora Larcón, que va por todo. Atención. Va con esos golpes ampulosos. Buen tackle. Tackle a dos piernas para ir al suelo. Siempre fue el hombre de Goa el que estuvo buscando los tackles. En varias oportunidades lo llevó a cabo. Bien, atención. Atención que está buscando la espalda y la estrangulación. Yo no lo veo del todo desde acá. Ustedes que están en sus casas lo ven mejor gracias a la cámara de Mariano Farías, pero me doy cuenta que busca la espalda, que metió un gancho, que está buscando el otro gancho, que tiene, creo que tiene encajado alguna estrangulación. Bien, de verdad no la veo. Las dos ganchos están metidos. Con la espalda ganada, el golpeo y la búsqueda, la estrangulación. Ahí está. Está buscando el mataleón. Cuéntenme ustedes que lo ven de sus casas. Está cerca de tener esa estrangulación. Quiero dar vuelta a la jaula para verlo bien. Adentra mirada de Ricardo Coronel. Está totalmente pendiente de las situaciones que ocurren en este momento. Entre el combate, entre Cristian Domínguez y Martín Alarcón. Pudo zafar del intento de estrangulación, pero sigue la espalda ganada con los dos ganchos metidos. No puede salir de ahí Alarcón. Sacó un gancho. Atención, salió. Tremendo, como lo dio vuelta. La inversión y ahora está pasando la guardia. Alarcón que pasa la guardia. Perdón, Domínguez, quiere decir que pasa la guardia. Domínguez que pasa la guardia. La quiere pasar. Ven cómo da toda la vuelta buscando pasar. Tiene la media guardia. Domínguez que estaba a punto de tapear. Estaba muy metido con la espalda tomada y pudo dar vuelta a la pelea. Desde abajo el hombre de Boa que sigue trabajando. Atención, pasó la guardia. Pasó la guardia. Tiene la posición de Norte-Sur. Guardia pasada ahora para el hombre de Nueva Unión. Como dio vuelta la pelea, Domínguez. Impresionante. Increíble, Paloma. Increíble. La verdad que un combate donde... Atención que ahora... Ahora vuelve a estar en dominio el hombre de Boa. Alarcón tiene la posición de 100 kilos. Y va a volver a buscar la espalda. No lo consiguió. Recordamos, para los que están mirando y por ahí no conocen mucho de este deporte. El dominio posicional es uno de los datos más importantes. El que monta tiene dominio. Por eso todo el tiempo se intenta lograr este tipo de situaciones. Para también poder desembocar en un posible gran empau, ¿no? Por supuesto. Todavía no estamos viendo nada de eso porque no han logrado esas posiciones. Ahora nuevamente se busca el tackle a una pierna. No se consigue. Es como que Alarcón intenta por momentos ir a una pelea de pie, pero después también se siente cómodo en piso, ¿no? Van variando... Como que están cómodos en las dos situaciones, pareciera. Alarcón fue muy superior en piso en este round. Hizo la diferencia. Sí. Ganó la espalda. La espalda ganada es la posición de mayor dominio. Incluso más que la montada, que como bien dijiste, Manuel, es una posición de mucho dominio. Pero la espalda ganada es de donde sale el matalón, que es la sumisión por excelencia del brasileño Jiu-Jitsu y del MMA. Así es, Paloma. También tenemos el grappling, ¿no? Que son las llaves, los agarres, los derribes, los lanzamientos, las estrangulaciones que también componen este deporte tan completo y con tanta gama, tanta variedad marcial, que realmente tiene muchas salidas y muchas aristas este deporte de MMA en este tercer round, que se me pasó volando, Paloma, porque fue muy intensa, ¿eh? Fue muy intenso. Yo, como siempre, que está cerca de una sumisión, me emociono, me paro. Trato de tener el mejor ángulo para verla. El mejor lo tiene la gente que nos ve desde toda América Latina por la pantalla de DirecTV. Y pueden disfrutar ahora de esta guardia abierta. Desde la cual, por debajo, el hombre de Goa busca trabajar. Por encima, el hombre de Nueva Unión se lo ve cansado. Si tuvieses que inclinarte por alguno de los dos, Paloma, ¿lo ves más Alarcón? Alarcón trabajó mejor en este round, sin dudas. Podemos ver la sangre en el rostro de Domínguez, que sale de su boca. La atenta mirada del árbitro de combate. Fiscalizado por Isca. Son los últimos segundos. Atención, 10 segundos finales. Entre Domínguez y Alarcón. Se nos va el tercer round. Intenta Domínguez ahora. Están muy cansados, ¿eh? Muy cansados. Se nos notó muy cansados. La verdad es que fue muy intenso el combate. Un cansancio más que merecido. Un cansancio que no está visto porque haya falta de actividad física o falta de entrenamiento. Sino que es un cansancio lógico del tremendo desgaste. Y del tremendo esfuerzo que le hicieron estos dos competidores, ¿no, Paloma? Así es. Oposición total de fuerzas en el cuerpo a cuerpo. Y round de 5 minutos, que es mucho tiempo. Así es. Vamos a escuchar ahora lo que será el fallo de este combate. Por decisión unánime, el fallo de este combate es para el Rincón Rojo, Cristian Domínguez. Ganador Rincón Rojo, Cristian Domínguez. Los dos primeros rounds está bien que hayan sido para Domínguez. El tercero fue sin duda para Alarcón. Creo que eso es lo que vieron los jueces. Pasó un nuevo combate, querida Paloma. ¿Cómo lo viste? Muy emocionante. El MMA nos muestra cómo todas las disciplinas se juntan para la mayor acción. Vamos al contra y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!